Nuestro invitado especial de hoy es Alejandro Dukarov Aguiar, y resalto el apellido Aguiar porque luego lo vamos a retomar, el apellido materno de Alejandro, porque me encontré explorando, porque uno nunca, qué sé yo, googlea a la gente con la que está, y tuve la oportunidad de googlearlo a Alejandro, y además de descubrir, cosa que quizás los oyentes ya saben, que es abogado, especialista en ética pública, que ha trabajado en temas bancarios, ambientales, y él se presenta como padre y abuelo feliz, es muy interesante la trayectoria profesional de Alejandro, porque tiene una fuerte impronta profesional pragmática de asesoramiento de entidades financieras, empresas sobre todo, pymes y grupos empresarios en general, al mismo tiempo que es autor de numerosas publicaciones en materia de ética pública, responsabilidad patrimonial, derecho ambiental, derecho comercial, societario, en fin, da para seguir, concursal, etcétera, y ha escrito, tiene además Alejandro un desarrollo de carrera académica y de participación en entidades relacionadas con su profesión, pero también ha escrito, tiene una serie de textos, muchos de los cuales han compartido la cartelera con Marta Ollanarte, pero que realmente muestra la curiosidad y el permanente compromiso de Alejandro con las temáticas que él eligió como profesional. Y en ese sentido, lo que yo le querría preguntar a Alejandro, medio para empezar así fuerte con el tema, es que nosotros queremos que él nos cuente su experiencia, que él definió como un viaje, pincelada sobre un viaje muy movilizante, así lo definió Alejandro, pero a mí me gustaría que Alejandro comience por contarnos muy sintéticamente ¿por qué él se ve tan sensibilizado con los temas de violación de los derechos humanos en relación con sus vínculos familiares directos y con el apellido Aguiar? Esto, perdón, pero lo vamos a dejar, lo vamos a dejar. Sí, tenemos que ir a la pausa. Para después de la pausa, porque, bueno, es ineludible la pausa, pero antes quiero decir, Alejandro, aprendé a hacer presentaciones, ¿eh? Bravo, Mercedes. Bueno, imagínese el placer descubrir quién es la persona con la que hace dos años está compartiendo un programa que él dirige con vos, fue fascinante. Así que mínima presentación he hecho de Alejandro con todo lo que ha hecho profesional y personal. Demasiado, demasiado. Vamos a la pausa para que no me dé tanta vergüenza. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y esta vez mi obligación es la de contestar la pregunta de Mercedes. Primero le cuento a la audiencia de qué se trata. Yo tuve la suerte de hacer, en enero, junto con dos de mis yernos, con Claudio Saboya, amigo de este programa que ha estado muchas veces con nosotros, y con Federico Argento, un arquitecto y periodista, curiosa mezcla, y dos de los hijos de Claudio, es decir, nietos míos, hicimos los cinco un viaje realmente inolvidable, que arrancó en Nuevo Orleans, siguió por Clarksdale, la capital de alguna manera del blues, después diré algo sobre eso, y terminó en Memphis, Tennessee. Era un viaje que queríamos hacer hace mucho, que está originado más que nada en nuestra relación fuerte, tanto de Claudio, de Fede y mía, con el jazz y el blues. Ese fue el origen. Y dijimos, bueno, estábamos en la zona, estábamos en Florida, es un destino poco habitual, lo encaramos también periodísticamente, los tres hacemos periodismo de distintas maneras, por supuesto Claudio en Clarín y en televisión de una manera mucho más destacada, pero tanto Fede como yo escribimos mucho en Buena Vibra, Fede trabaja muy activamente en el periodismo por ese lado, y organizamos un viaje que tuvo esa característica también de periodismo, y de generar vínculos con la gente local que nos recibió muy bien. Pero cuando lo empezamos, más allá del impacto inicial en Nuevo Orleans, sobre todo con el tema de Catrina, de una ciudad sumergida hace menos de 20 años, 80% bajo el agua, 80%, para tomar una dimensión, con 2.000 muertos, con los mayores daños de la historia de los huracanes en Estados Unidos, y bueno, eso sí lo pensábamos ver, lo que no teníamos tan claro era hasta qué punto nos íbamos a sumergir en las raíces del sur norteamericano, la historia de la esclavitud y la historia posterior, a partir de la abolición de la esclavitud, de la lucha por los derechos civiles, como ellos lo llaman, es decir, contra la segregación, contra la discriminación, que no son cosas iguales, porque la segregación es la separación, es decir, hablamos de decenas de años de estaciones de autobús con lugares para negros y lugares para blancos, de hospitales para negros y de hospitales para blancos, y de escuelas para negros y escuelas para blancos, y de negros que se tenían que levantar del colectivo para cederle el asiento a un blanco, es decir, de un nivel de espanto que uno cree que estaba superado con la abolición de la esclavitud, por supuesto no es que uno cree, uno sabe que no, pero bueno, nos sumergimos en toda esta historia, que tiene muchísimo que ver con el nacimiento también de la propia música, como es el jazz y el blues, que tienen su origen fuerte, justamente en esa cultura afroamericana, en el caso de Nueva Orleans con la mezcla de la cultura francesa, el concepto de la cultura creol, bueno, es algo muy muy fuerte y muy rico, pero lo que Mercedes me preguntaba, y yo creo que sí vale la pena transmitirle a los oyentes, es por qué nos impactó, y a mí en lo personal me impactó tan fuerte toda la temática, ahora voy a contar un poco de la Whitney Plantation, un museo absolutamente deslumbrante y conmovedor, o lo que viví después en Memphis, en el lugar donde asesinaron a Martin Luther King y donde está el Museo Nacional de los Derechos Civiles. Yo no había sentido nada parecido a nivel de emoción desde que tuve el privilegio y el dolor terrible de visitar el ex campo de concentración nazi en Dachau, cerca de Múnich, el único campo de concentración de exterminio instalado en territorio alemán. Y lo comparo verdaderamente con eso. Y Mercedes me hizo pensar en su pregunta, porque ella lo vincula con mi apellido, y cuando lo vincula con mi apellido, está hablando de mi muy querida tía Carmen, para mí, Chalita Aguiar, autora de algunos de los recursos ante tribunales internacionales más destacados en materia de derechos humanos, madre de mi prima Alejandra Alapaco Aguiar, secuestrada y asesinada por la dictadura militar. Y efectivamente hay un vínculo muy fuerte que cruza los derechos humanos por todos lados, por supuesto salvando las distancias de lo que son miles y miles de desaparecidos en la Argentina, con lo que son millones y millones de personas esclavizadas en la esclavitud y segregadas y discriminadas en los Estados Unidos, y de lo que son millones y millones de asesinados por el nacismo. No es todo igual. Pero efectivamente hay un hilo conductor, y yo esto sí lo quiero decir porque tengo miedo a que no alcance el tiempo, para los oyentes, después de vivir experiencias como esta, que se pueden en cierta medida vivir en forma virtual también, a través de los sitios web. Uno ve películas como, no sé, viniendo para acá de vuelta en el avión, vi 42. No sé si ustedes la vieron. 42 es la historia de Jackie Robinson, el primer béisbolista negro de la historia. Está en el Hall de la Fama y el número 42 no se usa nunca más, y una vez al año todos los jugadores de las grandes ligas americanas juegan con el número 42, para darles una idea de la trascendencia. Uno ve cómo se discriminaba en aquella época, en el 45, 46, 47, cuando cientos de miles de afroamericanos habían dado sus vidas en las pilas del ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, mira para atrás y no lo puede creer. Y si venís de haber vivido una experiencia como la que viví yo, realmente se te caen al aire. Entonces, bueno, esto, o no sé, hay una viejísima película también maravillosa que se llama Tiempo de Matar, con Matthew McConaughey, donde él defiende a un hombre acusado de haber matado a unos blancos que habían torturado y asesinado a su hija negra. También resignifica el concepto de lo que es sentir que, ¿por qué el otro es diferente a uno? ¿Por qué hay un derecho a mirar al otro desde arriba? ¿Por qué hay un derecho a decir cómo este tipo quiere hacer lo mismo que yo? Bueno, eso se siente muy, muy fuerte en una visita como la que hicimos nosotros. Sí, dale, Marta. Me cruzaba por la mente esa gran película Matar a un ruiseñor, ¿no? También. Sí, muy impactante lo que contás, Alejandro, y por supuesto yo quiero seguir escuchándote. Sí, y yo para hacer una referencia como más cercana, Green Book, la película que... Green Book, tal cual. Esa fue impresionante porque es justamente el viejo sur estadounidense. Así que dale, Ale, sería como... Y muchos años después. Claro, a mí me parece que para la audiencia que por ahí alguien empezó recién ahora, vos vas a contar tu viaje por lo que se llama la Ruta 61, que es la ruta del blues, ¿no? Eso es lo que vas a contar, contarnos no a nosotros, porque yo no sé realmente. No sé lo que hiciste. En un principio, ese iba a ser el núcleo, pero la verdad es que tuvimos además la suerte, como dije, de que nos armaran un programa, porque esto justamente lo planteamos como la posibilidad de plantear el turismo de una mirada completamente distinta. Y en New Orleans, de paso les mando, no sé si lo estarán escuchando, pero encargaré de que lo sepan, a Mary Beth, Romy, y a Cal Palermo de New Orleans & Company, que nos recibieron allí, un gran abrazo y el agradecimiento. Entre tantas otras cosas que vimos, porque por supuesto estuvimos en el barrio francés, estuvimos en el Preservation Hall, que es una maravilla, escuchando para 40 o 50 personas un grupo de jazz alucinante, visitamos las mansiones históricas. New Orleans es una ciudad para estar lo que uno quiera, 3, 4, 5, 6 días, y lo que se quiera, porque hay enorme cantidad de cosas. El Museo de Jazz de Nueva Orleans es una locura. Pero ellas nos mandaron a un museo que en el que me quiero detener, le voy a pedir a Gerardo que me ponga unas fotos de Nueva Orleans en pantalla. La Whitney Plantation es un museo centrado en la vida de las personas esclavizadas. Es decir, es el primer museo que se hizo mostrando la situación de esclavitud, una plantación de azúcar, en este caso, desde la mirada de las víctimas. Entonces ahí está el hall, el muro de honor que ahí se ve en pantalla en este momento, es el listado íntegro de todos los esclavos que hubo en esa plantación. ¿Por qué es significativo esto? Porque uno va con la audio guía recorriendo y escuchando cómo vivían y desaslándose de tantos horrores diarios. Yo creo que todos hemos llorado leyendo en su momento, en mi caso, casi siendo una niña aún, la cabaña del tío Tom. Sí, tal cual. Bueno, ahí tenés una de las casitas donde vivían. Pero yo voy a quedarme con dos anécdotas solas de la plantación. Les voy a invitar a los oyentes que busquen Whitney, W-H-I-T-N-E-Y Plantation, Plantation.org Es un sitio realmente interesantísimo. Ahí están las cabezas que se ven en imagen decapitados los líderes de una de las pocas sublevaciones que hubo en la zona donde participaba gente de la plantación intentando rebelarse contra la esclavitud. Pero a mí una de las cosas que más me impactó es en la audio guía decían ustedes piensan seguramente como muchos que los los esclavos que trabajaban en las casas de los patrones estaban mejor que los que estaban en el día a día en la plantación. Y yo no pensaba. Y dicen la verdad que ellos no pensaban así. Porque ellos estaban expuestos a la esclavitud las 24 horas de los 365 días. Los otros por lo menos cuando dormían a la noche no tenían al patrón encima. ¿No? Entonces, cosas como estas que uno realmente no se imagina y otra al final de la visita donde la voz que lo va guiando a uno dice hemos llegado al final usted ha conocido seguramente una cantidad de cosas vinculadas con la esclavitud y con los horrores de todo lo que pasó después si de aquí sale con bronca con odio con indignación no habremos cumplido nuestro cometido si de aquí sale pensando y queriendo hacer pensar entonces habrá servido para él. Y Alejandro a vos que te porque nosotros planteamos o vos planteaste que te había al principio yo dije que fue una experiencia conmovedora e impactante pero esta experiencia específica fue tan conmovedora que te inspiró un poema y que a mí me gustaría leerlo pero antes bueno si podés decirnos el nombre y cómo fue ni bien terminaste la visita cómo fue esta inspiración del poema estábamos 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 yendo hay un detalle que se los conté a ustedes en la pausa lo quiero mencionar era tan fuerte el impacto tengan en cuenta que Vito y Camilo Saboya tienen 17 y 13 años nosotros pensábamos por momentos hasta qué punto chicos de esa edad Vito estuvo con nosotros en el programa el año pasado podían tener tanto interés o podían estar tan impresionados bueno Vito pidió que los audios los fuéramos escuchando todos juntos para que pudiéramos vernos en nuestras propias caras reflejadas las emociones cuando salimos de allí nos subimos al bus que nos llevaba a Nueva Orleans y yo escribí esto que va a leer Mercedes en el bus lo compartí con mis compañeros de viaje y noté lágrimas en los ojos de casi todos así que bueno télo Mercedes si querés el dolor que sólo un ser humano puede causar a otro ser humano el horror definido en una palabra esclavitud los nombres de aquellos a quienes les robaron hasta los nombres el recuerdo por fin de cada uno de ellos el anhelo desesperado de no olvidar jamás este breve recorrido por un infierno cuyas puertas siempre pueden volver a abrirse si eso es realmente lo que sentí los nombres de los que les robaron hasta los nombres porque obviamente a los esclavos les cambiaban los nombres cosa que uno también se olvida el nombre original no lo entendían no les servía entonces le ponían just me o lo que sea cualquier muy 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 fuerte contanos qué te hizo escribir ese final un infierno cuyas puertas pueden volver a abrirse y bueno esto sí lo asocio lo asocio con lo que dijo Mercedes al principio nosotros tenemos experiencias muy recientes yo creo que no hay que olvidar y no hay que permitir que se olvide el horror ni el reciente porque es reciente todavía de la dictadura ni el espanto del nazismo y del holocausto ni el espanto de que millones y millones de seres humanos fueran casados esclavizados y convertidos en mano de obra regalada para ganar mucho dinero porque eso fue si hay algo que uno salto doy un salto y voy al final aunque quiero decir aunque sea dos palabras del punto intermedio del viaje que fue Clarksdale en Memphis Gerardo si tenés la foto de Memphis por favor ponelas el museo de los derechos civiles se está puesto en el motel Lorraine el célebre lugar donde asesinaron a Martin Luther King y el recorrido que el museo ofrece no pasa solamente por la esclavitud sino por la segregación la discriminación y por el hoy entonces cuando uno se sube al mismo bus donde ahora se me escapó el nombre de la gloriosa mujer afroamericana que se negó a cederle el asiento al blanco haciendo estallar una especie de rebelión a partir de ahí o cuando uno ve la primera parte un video muy muy fuerte que termina con la pantalla dividida en dos en una pantalla siguen marchando los que siguen luchando por los derechos y en la otra parte el público se tiene necesariamente para salir e incorporar la marcha es decir está hecha de una manera tan interactiva que uno ahí hay otra imagen I am a man soy un hombre este es el concepto soy una persona soy igual que vos ¿no? es realmente muy muy impresionante es un museo que debería estar en la lista de visitas obligatorias absolutamente de todo el mundo pero bueno quiero vuelvo un cachito a la música porque esa es otra cosa maravillosa Alejandro Mr. Google es una maravilla o la señora Google Rosa Parks fue la Rosa Parks ahí está yo soy malísima con los nombres pero por eso amo Google extraordinario bueno esto que ven en pantalla ahora me ganaste de mano yo también estaba haciendo lo mismo porque a mí me salía Clarks y yo decía no, no es Clarks claro, claro no es Parks a mí me salía Rosa pero no me acordaba el apellido así que bueno ya está yo había tenido la suerte de sacarme una foto con la estatua de Rosa ahí está el bus de Rosa Parks de sacarme una foto con la estatua de Rosa Parks junto a la de Martin Luther King en el Capitolio que es todo un dato también de lo que es la evolución de los derechos y hablemos rematada con la presidencia de Barack Obama ¿no? pero vuelvo un poquito estuvimos en el medio entre entre la increíble Nueva Orleans que es algo verdaderamente diferente y Memphis que también es una ciudad sumamente interesante con con Elvis la última imagen que veíamos era de la casa de Elvis de la famosa Graceland que es otro lugar imperdible el personaje de Elvis fallecido a los 42 años le doy un solo dato a los oyentes que uno se le queda metido en la visita Elvis en los últimos 8 años de su vida vio 160 shows por año es decir prácticamente un show cada 2 días y pico con la entrega que todos sabemos porque cualquiera que vio un video de Elvis Presley sabe lo que era ¿no? bueno más allá de eso en el medio tuvimos el privilegio de estar en Clarksdale Clarksdale es una ciudad de unos 22.000 23.000 habitantes 82% negros está entre el 15% de las zonas más pobres de los Estados Unidos con el nivel de ingreso más bajo por habitante de ahí salieron para los que saben algo de Blues Maddie Waters John Lee Hooker y ahí tiene un boliche llamémoslo en castellano el porteño de Blues nada menos que Morgan Freeman el gran actor en Clarksdale hay shows esto es Clarksdale hay unos murales maravillosos esta es una gran luchadora también por los derechos civiles coordinadora local de la NSA la famosa organización de lucha contra la discriminación que consiguió que en Clarksdale no hubiera más separación de terminal de autobús para blancos y negros y esta es otra imagen también muy interesante porque habla de que en Clarksdale hay un escenario de Blues en cualquier lado este es un hermoso taller de un pintor de Clarksdale simpaticísimo divino donde además se venden cosas y además hay un escenario porque también hay Blues en el hotel hay otro escenario del Blues en cada lugar hay Blues los 365 días del año en Clarksdale por supuesto este es el de Morgan Freeman se ve la cara de Morgan allí en el costado esta es la onda de Clarksdale muchísima calidez en su gente estuvimos escuchando un recital por ejemplo en un boliche de 30 personas eso se estaba transmitiendo en vivo por internet y tenía en ese momento 5000 visitas es este mundo lo virtual sumamente distinto qué sé yo y por supuesto unos músicos extraordinarios que cuando después de que creíamos que había terminado los saludamos afuera le dijimos bueno venimos de todo el día qué sé yo ya se van quédense a tomar algo no no ya pero todavía falta cómo todavía falta no terminaron no salimos a tomar un poco fotos con los músicos en fin y un comentario para esta foto que está en imagen ahí estamos con Claudio Fede Vito Camilo y este es el cruce de la 61 con la 49 el famoso todo rockero todo blusero todo amante de la música conoce no hay un gran músico de la historia del rock y del blues que no lo mencione esto es Crossroads Crossroads es cruce de caminos en este lugar en los años 30 el famoso Robert Johnson según muchos el mayor guitarrista de blues de la historia según Eric Clapton o Los Stones el gran inspirador de su música para ponerlo en contexto muerto a los 27 años después de una historia muy 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 terrible allí Robert Johnson dice la leyenda le vendió su alma al diablo para poder tocar blues antes de estar allí era un guitarrista de blues del montón casi mediocre se fue desapareció después de durante 6 meses 8 meses y cuando volvió era un genio bueno esta es la historia de Crossroads así que qué sé yo muchas experiencias muy vinculado esto en Clarkson hay una tour que ofrece una firma local también muy muy nos recibieron ellos ahora voy a encontrar el nombre de Colleen que es quien nos atendió en en Clats el Colleen Byers y ella tiene una una firma que se llama Shared Experience USA es decir experiencias compartidas de Estados Unidos escribe Shared con S-H-R-E-D experience USA punto com bueno entre otras cosas Colleen además de transmitir todos los días blues al mundo y de generar vínculos en la comunidad y qué sé yo ofrece un recorrido por la historia negra de Clarkson donde personas que la han vivido descendientes víctimas de la discriminación y qué sé yo lo acompañan al visitante por las calles y le van contando sus experiencias y su vida bueno esto era un poco lo que lo que quería transmitir díganos yo quería que que hicieras un comentario porque hay un libro que justamente se llama El Río de la Música donde hay una frase que me pareció interesante para que vos que entendés yo del tema me encanta por supuesto el blues y del blues al rock pasando por Soul y un montón de músicas pero dice que el blues nació en Mississippi olfateó alrededor de Memphis y luego se estableció en Chicago donde es posible que viva en paz el resto de sus días como diciendo que se ha extendido de tal manera que por lo menos en en estas ciudades se sigue creando y generando esta música que está viva que no es algo del pasado está totalmente viva mira en el cierre del programa nos vamos a ir con participo ahora con un tema de Robert Johnson con lo cual la versión es un poco antigua más que antigua no es de la calidad que obviamente se consigue después ese tema la gente que nos escucha se va a dar cuenta tiene una versión maravillosa de los Rolling Stones por ejemplo muchísimos años después y tiene decenas de versiones de Extraordinario Música yo creo que es así no creo que los de Clarksdale los de Mississippi los de Tennessee acepten que se quedó en Chicago van a decir que está bien Sweet Home Chicago estamos de acuerdo pero el blues para ellos es Mississippi y cuando los ves tocar ahí en esos salones chiquitos y tan íntimos uno se da cuenta es una canción de muchísimo dolor de muchísima expresión de sentimiento pero al mismo tiempo como se vuelve a decir Marta hay muchísima esperanza es eso es bueno estamos vivos y vamos para adelante fantástico Alejandro realmente daba pena cortarte para hacer alguna pregunta porque además cuando uno pensaba una pregunta vos ya estabas diciendo algo que tenía que ver con aquello que por lo menos yo estaba pensando una excelente presentación de tu viaje y bueno la presentación a su vez tuya que hizo Mercedes impresionante Ale tenemos unos minutos ya sé que me van a criticar porque no estoy mirando el reloj pero no estás mirando el reloj y no estás mirando que ya tenemos al invitado en pantalla no tenemos ni un minuto Mercedes está muy bien vamos a saludar al invitado pero queda pendiente porque yo soy re curiosa y me encanta que en el próximo programa cuentes un poco la parte como más qué sé yo pragmática del viaje asociada a la comida y a la experiencia del viaje en sí y la amabilidad sureña si tienen algún algún testimonio específico alguna experiencia específica nos faltó todo eso vamos a hacer otra cosa vamos a hacer un par de programas lo vamos a traer a Fede Argento y vamos a charlar con él buenísimo buenísimo buenísimo